Estoy en la Ciudad de México, justamente Dios me trajo aquí y llegué al mismo tiempo que el señor Evo Morales para cerrarle las puertas de esta nación. Y estoy aquí en un lugar de naturaleza, orando por la tierra y ordenándole a la tierra mexicana, la cual Dios nos dio a los hijos de Dios, ordenándole a la tierra mexicana que cierre sus puertas definitivamente a Evo Morales. Esta tierra mexicana no te recibe Evo Morales, esta tierra mexicana corta las ligaduras entre López Obrador y Evo Morales y toda ligadura que viene desde los astros, que viene desde los 13 inframundos que se manejan aquí en los territorios nacionales, en los aztecas, en los mayas, en las etnias. Entonces cerramos todos los canales hasta el inframundo y decimos la tierra mexicana responde a los hijos de Dios y cierra su boca y se levanta con todas las bestias del campo, con todas las aves, con toda la creación, se levanta en contra de los planes diabólicos para destruir esta nación mexicana. Así es y lo sellamos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén y Amén. Porque tiene sedia de la cincuenta. Muchos de ustedes nos han estado siguiendo. Sus días han sido cambiados radicalmente porque han salido de una religiosidad para entrar al conocimiento de Dios en las cosas de la espalda. O sea, algunas cosas cuando las decimos a lo mejor no las entiendes a la primera, no deja que el Espíritu las asiente. Amén. A las va a asentar el Espíritu que da testimonio. Evo Morales dejó México hace diez minutos. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.